La Liga a 5 estrellas está cada vez más emocionante. Este sábado, el Estadio Olímpico Cofra Caballero será el escenario para un nuevo Clásico Nacional. Deportes Televisentro le traerá todas las acciones y emociones del choque entre los verdolagas del Maratón y los Leones Blancos del Olimpia. El Campeón Nacional está en medio de su participación internacional y el Monstruo Verde buscará aprovechar para conseguir un nuevo triunfo. Maratón vs. Olimpia, este sábado con antesala desde las 6.30 de la tarde por TSI. Deportes Televisentro, la casa de la Liga a 5 estrellas.